Distinto, sí. Hoy vamos a empezar ya con vos, tenemos toda la confianza. Decime un color. Eh, dame... O sea, obviamente me llama el dorado o el verde. Dame el dorado. Dame, me parecía que vas a elegir eso. Para arrancar bien. Bueno, mirá, justamente. ¿Qué? Algo que lo nombramos así por arriba, pero te voy a decir la palabra y vos me tenés que desarrollar qué fue para vos. Ok. Taco Punta. Taco Punta. Taco Punta fue un programón, fue un programa de Canal 12, uno de los últimos que hiciste, ¿no? Que hice, o sea, sí, obviamente en el canal, pero Taco Punta fue una manera de unir al artista con el público, con nosotros, con la gente, en un momento en el cual estábamos en plena cuarentena, en plena pandemia. Sí, sí, sí. Taco Punta arranca en septiembre del 2020. O sea, atravesando eso y obviamente estaba todo cerrado, no había escenarios abiertos para que el artista pueda tocar. O sea, fue un año muy duro también para los artistas que viven, obviamente, de los espectáculos, de los festivales, de las fiestas populares y demás. Entonces fue un año durísimo para todos los artistas y con una muy acertada decisión del canal de hacer un programa que, bueno, que los ponga los artistas como protagonistas. Estas artistas del canto, de la danza, de la música, por supuesto. Y fue un programa, para mí, bellísimo, un desafío inmenso porque fue grabado. Era grabado en el Parque del Conocimiento, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. Sí, 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 sí. Con una mega producción detrás, en la previa, en el durante, en el después, en el postproducción, después lo que se veía cada domingo que era el programa. Entonces, a mí es un programa que me emocionó muchísimo, que me enseñó muchísimo y que me exigía y me demandaba mucho cuidado, mucho profesionalismo, mucha atención, mucha preparación. Saber de qué hablabas, ¿no? Sí, era esto. Y además, en este momento tan especial, fue un programa que tenía todos los protocolos absolutos de cuidados, de los que exigía el COVID en ese entonces. Qué lindo. Que nada, que no miente, que son muy sinceros, muy espontáneos, muy genuinos. Sacamos un CD, llenamos un Montoya, cantamos en el anfiteatro social en un año muy especial. Genial. Vamos con más. Vamos por la segunda. Vamos a dar el verde. Vamos con el perro. Ahí me subiste un sobre de más. Sí, porque me había olvidado de una más. Bueno, punto y coma. Punto y coma. Mirá vos justo, taco punta y punto y coma. Viste, sí, que te lees. Muy original ella con sus nombres. Me hacía un lío con todo. Punto y coma, no digo la punta y coma. Punto y coma fue, nada, fue la mejor forma que tuve de arrancar esta carrera. Sí. Lo hice a través de... Fue la primera. Fue mi primer programa de tele y fue a través de un casting que hizo el canal. Sí. Yo estudiaba profesorado en inglés en el Montoya y la bibliotecaria del Montoya me conocía, que yo ya trabajaba para chicos, en hogares de niños, en jardincitos y qué sé yo, siempre con el teatro y demás. Me dice, che, mi prima hace un casting para un programa infantil, ¿por qué no vas? Pues fui con un títere y canté el monolís y no sé qué cosas más. Y quedamos, Sol y yo, éramos las únicas que estábamos en el casting igual. No era que había una cola larga. Bueno, ey, la podrían haber elegido solo a Sol, por ejemplo. Pero bueno, surgieron a las dos y fue, bueno, el comienzo... Me encanta. Ella cuenta todo, no tiene drama. El comienzo de una gran amistad con Sol y de un programa, nada, arrancar con el público infantil, cinco años fue con el público infantil. Que nada, que no miente, que son muy sinceros, muy espontáneos, muy genuinos. Sacamos un CD, llenamos un Montoya, cantamos en el anfiteatro. Pensé que eras maestra jardinera. No soy maestra jardinera, capaz que en otra vida, o lo seré. Porque bueno, amo a los chicos. ¿Se siguen viendo con Sol? Sí, 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 nos seguimos viendo. Aparte tenían la misma onda, era algo muy lindo. Lo que pasó con Sol es que nunca competimos, digamos. O sea, yo tenía 19 años cuando arranqué. Sol es un toque más grande que yo. Ella ya estaba casada con los dos hijos. Es profe. Sol es profe de Educación Física. Entonces las dos estábamos como muy en la nuestra y nos acompañamos mucho. O sea, ella a mí me enseñó también un montón desde otros lados. Y las dos empezamos en la tele. O sea, fue como muy... Era el primer trabajo de ambas. De ambas en tele. Así que lo vivimos como muy especial. Qué lindo, qué lindo. La verdad que por ahí, ahora que me toca con mis hijos, les pongo las canciones. Cuando se portan mal y quiero que se porten mal. Ahora vas a escuchar más mal. Ahora que vos comence, pongo las canciones. No, pongo. No, me pongo las canciones. Y veo... Y fue tan nuestro. Las canciones son nuestras. O sea, y todo lo que hacíamos. Era todos los días. El canal no era lo que soy. O sea, siempre... Era totalmente otro. Era otro canal. Era como todo mucho más rústico, si se entiendes. Sí, sí, sí. Pero el infantil era increíble como la gente iba. Se llenaba el estudio. Y hoy me pasa que me... Fue hace 20 años. Entonces, ponele, tenía 5 años cuando iba al programa. Y hoy me cae una chica de 25 años. Y te dice... A decirme, yo te miraba y yo gané. Y yo te hice un dibujito. Y yo tengo esta foto con vos. Creo que Fernando también. Creo que Fernando también porque... Claro, bueno, me pasa que son así, todos barbú. Yo sé por qué te digo. Ok. Dale. ¿Qué ahora? Dame uno de los grises, eso que te había olvidado. Bueno, medio gris. Después vamos a ir con los mensajitos. Porque la gente comenzó a escribir antes de que arranque el programa. Dale. Mirá lo que dice acá. Tu mamá. Tu mamá. Bueno. Mi mamá. Nombrala y decime quién es en tu vida. Bueno. María Marta se llama. Sí. Le mando un beso. Encima estuvo pachucha estos días. Sí, lo sé. Estaba en sala de espera y yo molestando. Me dice, tardengo de estar porque... Bueno, después ella me va a hablar. No volvimos mejores amigos, te digo. Sí, pero... No, bien, gracias. Mi amor, sí. Sabe también que yo te quiero. Yo sé, lo sé. Es lo que ella me decía. Me dice, hace tantos años. Y aparte ya iba, fue a todo fama. Claro que sí, sí. Aparte yo le decía a ella algo que lo voy a decir. Que yo te lo dije antes, cuando era chiquita. La mamá de ella es lo que hoy, cuando yo la conocí, es lo que hoy es Belén, ¿no? Vos la ves en el centro caminando y la veías caminando. Y vos decís, esta no es de acá, porque se visten distintas, tiene otra impronta, caminos distintos. El cabello, es todo el look. Y yo le decía, hay que se me emocionó. Yo le decía, pero es así, es hermosa, sigue hermosa. Mi mamá es hermosa. ¿Y qué es para vos en tu vida? Y bueno, es mi familia y casualmente, también por cosas de la vida, es mi única familia directa acá. Nosotros vinimos hace 30 años a Misiones, a vivir. O sea, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo. Bueno, después ellos se separaron, qué sé yo, la vida, ta, ta, ta. Mi papá siguió, o sea, por su trabajo lo fueron trasladando, ahora vive en Salta. Mi hermana después se fue a estudiar, vive en Balcarce ahora. Entonces quedamos como las dos, somos como muy copilotas desde ese lugar. O sea, yo soy para ella, ella es para mí. Es la abuela que disfruta a mis hijos. Es eso, ¿no? Es la que tiene el contacto, o sea, el día a día, el crecimiento, los momentos lindos, los no lindos, los malhumores de la hija. Que todavía tengo malhumor. Sí, seguro que sé como todos. Y bueno, así que es mi compañera, mi aguante. Y la que está en el día a día, que no es poco. Sí, claro que sí. Es crítica, digo siempre yo, así que siempre que me dice, qué bien que estuviste, digo, vamos, estuve bien. Bien, sí. Porque si no me lo dice, me tira. Es necesario, es necesario. Sí, es re necesario, porque también es crecimiento. Así que es mi todo, obviamente mi papá también, pero al estar ella acá. Claro. Tenemos ese día a día. Y bueno, ahora está re de abuela y yo la reaprovecho. Claro, imagínate. Te cuento una infidencia con ella. Te cuento una infidencia. Sí. Quería hacer un video con tus chicos. Sí. Y justo ayer no saliste. No saliste. Me dice, podés creer que ya no para, no para nunca. Y ayer me lo reservé para... Dijo, vino una amiga de Juani, qué sé yo, está ahí. Sí, amigas. Tengo tres, amiga de Juani. Y bueno, después no sé qué, no sé qué hicieron. Me fui, ayer no, ayer me, justo me había guardado como exclusividad. Me dice, nunca, nunca. Porque todo coordinamos con la niñera, con ella, todo, para qué momento. Yo decía, que se entre a bañar, no sé. Claro, me bañé allá tampoco. No, pero bueno, me reservé para hoy. No había agua, viste. Claro. No, pero bueno, es verdad. Viste, te digo que hice todo un rastreo, Belén, porque esta es una de las que más... Mirá, estoy agotado. No, me he estresado. Quinto y último programa, le hago un mes de vacaciones a Daria. Pago, pago. Bueno, ma, te amo. Y la verdad que para mí es un privilegio tenerla acá. Sí, que linda. La disfruto y... Es hermosa. Así que, gracias. Seguimos.